Miércoles 12 de febrero de 2020, San José estaba en la cancha del Estadio Jesús Bermúdez para encarar su partido frente a Nacional Potosí en el marco de la fecha 6 del Campeonato Apertura. La visita y el saludo al público. El árbitro, Charles Terrazas, daba el pitazo inicial. Los Santos con esa gran responsabilidad de hacer respetar su casa y lograr su primera victoria en el actual torneo. El equipo visitante empezó a generar llegada hacia el arco defendido por Roberto Rivas. Nacional abría la cancha, pero no encontraba la ruta del gol. Por su parte, San José fue más efectivo en el minuto 3 con Marco Morgón, que introduce el balón al fondo del Arco Sur para generar la alegría en las tribunas. Así, el futbolista brasileño marcaba su primer gol con la camiseta de San José. 1.500 espectadores aproximadamente presenciaron este partido. Esta la reiteración. Saca ventaja Morgón y hace a la base del parante derecho Arco Sur del Jesús Bermúdez para marcar el 1 a 0. Luego de duros minutos, en otra llegada, el defensa mete la pierna y casi introduce a su propio arco. Se jugaban los minutos finales del primer tiempo. Nacional quería el empate y consigue su propósito tras ese rebote donde aparece Pablo Nicolás Rollón para decretar el 1 a 1. Habían transcurrido 38 minutos del compromiso. La alegría de los jugadores compartida con el cuerpo técnico. Esta la reiteración de la jugada donde interviene Roberto Rivas. Y tras ese rebote, el goleador del cuadro de Nacional no perdona para el empate que luego fue el resultado definitivo. Sí, me imagino que justo, como te digo, nosotros vinimos a buscar también la victoria. Pero sabíamos que San José también se iba a hacer fuerte en casa, pero nos llevamos un punto de oro también a casa. Y creo que entramos dormidos, cometimos un error y lo pagamos caro porque fue gol. Lo subimos a empatar y creo que en la última nos faltó suerte. El arquero de ellos creo que sacó como 3 o 4 pelotas, me sacó afuera del área, pero bueno, son cosas del fútbol. Nos perjudica bastante, pero hay que salir de eso, hay que meter el pecho a la bala, tratar de mejorar el fútbolístico y lo anímico también que necesitamos. Nos falta gol, 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 gol. Creo que estamos fallando muchos goles. No estamos generando tampoco mucho, pero bueno, es lo que tenemos. No hay más y de aquí para adelante tenemos que sacar nosotros mismos adelante, si no, nos vamos a hundir solos.